Hola, soy Héctor Lara, fotógrafo. Estos días en los que estamos todos metidos en casa son una oportunidad para acercarnos al mundo de las artes y de la cultura. La fotografía es una ventana estupenda para darnos a conocer mundos alucinantes. La fotografía es una ventana. La fotografía es una ventana.